La Fiscal General del Ministerio Público, Telma Altana, informó que la jornada electoral se desarrolla sin mayores incidentes en todo el país. Por otro lado, Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, invitó a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto. Con imágenes de Oscar Rivas, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul.